Santo para que Él derrame sus gracias sobre nosotros y su sabiduría, todos sus dones. Vamos a invocarlo a Él para que el rosario se haga más bonito. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu santísimo manto. Oh Dios, que destruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar siempre rectamente y gocemos de tus dulzuras y tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy en esta noche, Virgencita de Guadalupe, de nuevo te damos gracias, nos consagramos otra vez a ti. En esta noche, Madrecita Santa, una vez más te vamos a pedir humildad, que nos ilumines, que nos ayudes, Madrecita Santa, y que estés siempre en nuestros corazones. Vamos a pedirte, vamos a ofrecerte el rosario por Doradicia, que se encuentra por allá en Las Vegas, Nevada, para que tú la acompañes en esa soledad que está tan lejos, que quisiera estar con su familia, pero no puede. Tú sabes, Madrecita, acompáñala en su soledad, muy en especial, cuida de ella y de sus hijas. Protégelas y escóndelas en tu divino corazón, Madrecita Santa, para que nadie ni nadie las pueda provocar ningún daño. Vamos a pedirte muy en especial por la paz en el mundo entero, por la paz en el mundo entero, por toda la República, Madrecita, para que haya paz. Y vamos a pedirte por todos los enfermos, por los que estamos aquí presentes y unidos en tu nombre, que tú sabes lo que traemos en nuestro corazón. Tú más que nadie, que eres nuestra Madre por entero, lo sabes todo, Madrecita Santa, por qué venimos aquí. Muchas venimos contentas, alegres, otras angustiadas, y todo esto, Madrecita Santa, te lo ponemos en tu altar, porque sabemos que tú eres nuestra Madre por entero. Vamos a pedirte muy en especial por todos los enfermos, pues, y que estés presente en nuestros hogares y en nuestros corazones, que aumentes en nosotros esa fe, para que este rosario se lleve muy bonito, Madrecita, y que se sienta ese amor en el rezar el rosario, porque tú eres tan milagrosa, que yo quisiera que todas depositen esa fe bien puesta, y que recen el rosario con mucha devoción, para que veas que tú eres milagrosa, Madrecita Santa. Vamos a ponerte también a intra en el rosario, para que, por favor, Madrecita Santa, le ilumine su visa, para que pronto lo llegue. Vamos a pedirte para que pronto estén todos juntos, como familia, que se unan allá con su papá. Eso es lo que yo quiero, Madrecita, pedirte en esta noche. Y pues, vamos a ponerte el rosario como tú te lo mereces. Señor, Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, me pesa en el alma el haberte ofendido. Yo creo y propongo firmemente inventarme con tu gracia, confesarme y cumplir la penitencia que se me fue la impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, así como confío que me los perdonarás por tu bondad infinita y me darás la gracia para inventarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.